Una vuelta para verte a mí, soy la que se ríe cuando me miraste Soy la música del mundo, bailo, 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 bailo Si tengo lo que vos quieres, no es que me tenga lo que no tenes No sé qué quiero, no sé qué tengo, ya no pienso solo bailo, 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 bailo Y festejo el día que te conocí, porque mi corazón se volvió un poquito Tomo un poquito, otro poquito, creo que me caigo si no bailo, 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 bailo Que raro, que raro, vuelvo a estar enamorada, que raro Que raro, que raro, vuelvo a estar enamorada, que raro Que raro, que raro, vuelvo a estar enamorada, que raro Que raro, que raro, vuelvo a estar enamorada, que raro Un cana bailito en la estación, tomándose la vuelta para verte a vos Soy la que se ríe cuando me miras, soy la que se cae cuando bailo, 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 bailo Ya te voy a estar enamorada, que raro, bailo, 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 bailo Thank you very much Thank you very much